¿Alguna vez han querido hacer un amplificador con solo dos transistores? ¿Pero no les ha funcionado correctamente? En este video analizaremos como es posible hacer un amplificador por medio de dos transistores TIP 120 Aquí tenemos el circuito ya armado Vamos a subir el volumen de la música para que puedan apreciar el sonido que es bastante fuerte y claro Y para que vean que no hay truco Un amplificador sin duda bastante funcional y aquí veremos como armarlo y como está diseñado paso a paso Muy bien amigos, les presento como siempre la lista de materiales Para esta ocasión utilizaremos dos transistores TIP 120 que son transistores NPN Darlington Y también varios capacitores electrolíticos Entre los valores requeridos es uno de 470 microfaradios Otro capacitor de 2.2 microfaradios Un capacitor de 100 microfaradios Y por último un capacitor de un valor de 1 microfaradio Todos estos capacitores los pueden ocupar desde un voltaje desde 16 volts Tres resistores de 22 ohms a medio watt Un resistor de 47 kilo ohms a medio watt igualmente Un resistor con un valor de 1 kilo ohm Un resistor de 4.7 kilo ohms Un conector jack de 3.5 milímetros hembra Esos conectores estéreo lo pueden conseguir en este módulo o pueden ustedes ocupar el que ustedes tengan a la mano también Un pequeño diodo LED de color verde o del color que ustedes deseen solamente como indicador Para ajustar el volumen podemos utilizar un potenciómetro de 100 kilo ohms Y por último un pequeño altavoz como este o el que ustedes tengan a la mano Perfecto amigos Aquí tenemos el diagrama electrónico creado en la plataforma Easy Day Que es una plataforma para crear circuitos eléctricos y PCB digitales en internet bastante útil Vamos a analizar el circuito electrónico del amplificador de dos transistores Tenemos por un lado el headphone jack o la entrada de lo que es la señal de audio para ser amplificada Tenemos en los canales L y R dos resistores de 22 ohms que están puenteados para la conexión en serie con el negativo de un capacitor de un microfaradio electrolítico GND del headphone jack va simplemente a GND El positivo de dicho capacitor va a uno de los extremos laterales del potenciómetro de ajuste de volumen El otro extremo del potenciómetro va conectado directamente a negativo El pin central de dicho potenciómetro o de ajuste va conectado al filtro de un capacitor de 2.2 microfaradios que es el negativo y el positivo de dicho capacitor va a la base del primer transistor TIP-120 Ustedes se preguntarán por qué este transistor fue elegido Bueno esto es debido a que tiene una ganancia muy elevada La conexión de Arlington nos puede proporcionar una mayor ganancia en corriente y esto nos ayudará a la hora de amplificar señales de audio que es el requerimiento para realizar este amplificador Pude haber utilizado transistores BJT o de otro tipo o MOSFET inclusive pero bueno me decidí con esto si me funcionó bastante bien el amplificador se escucha correcto Vamos a seguir analizando el circuito Como pueden ver tenemos en la base de dicho transistor un resistor de 47 kilómetros y el positivo de un capacitor electrolítico de 100 microfaradios El negativo de dicho capacitor va a negativo El emisor del transistor TIP-120 como es NPN va a negativo y el colector del transistor TIP-120 va a un resistor de 4.7 kilómetros que va conectado a positivo en su otro extremo En la parte del colector del primer transistor se conectará la base del segundo transistor TIP-120 Debemos recordar que esta conexión nos ayudará a la hora de amplificar la señal Este transistor va a ser el transistor de salida de audio donde se va a conectar el altavoz El emisor del segundo transistor TIP-120 va a una resistencia de 22 ohms Esta resistencia es muy importante debido a que nos ayudará a polarizar correctamente el amplificador y que pueda funcionar adecuadamente nuestro circuito Y como ven aquí tenemos también incluso un cable de retroalimentación que va entre el emisor del segundo transistor a la base por medio del resistor de 47 kilómetros y el capacitor de 100 microfaradios como ven ahí en la conexión La bocina o altavoz que conectaremos va a ir el negativo del dicho altavoz al colector del transistor TIP-120 de salida y el positivo del altavoz va al positivo de la fuente de alimentación que en este caso son 5 volts En paralelo tenemos un filtro que nos ayudará a evitar ruidos o señales indeseadas por parte de la fuente de alimentación o de la batería en caso de que suceda Se conecta en paralelo a la fuente respetando la polaridad con un mínimo de capacitancia de 470 microfaradios Y por último tenemos simplemente un indicador con el diodo LED Este diodo LED se encuentra en paralelo o igual a la fuente de alimentación para que en el instante en que nosotros alimentemos y polaricemos correctamente el circuito obviamente el LED encenderá y nos indicará que el circuito se encuentra energizado simplemente De esta forma amigos podemos ingresar una señal de audio que en unos momentos veremos en la protoward y en la salida del altavoz tener una señal amplificada Muy bien amigos vamos a comenzar con el armado del circuito Usaremos el conector de 3.5 milímetros que yo tengo ya en módulo Vamos a colocarlo de esta manera en la protoward y después conectaremos simplemente GND a GND del módulo Si ustedes no tienen un módulo pueden usar un jack Identifiquen su negativo, su canal izquierdo o su canal derecho para que lo puedan conectar correctamente de 22 ohms a cada canal de lo que es el conector jack tanto L como R Como pueden ver en la protoward yo lo conecté primero al canal izquierdo y el otro extremo a uno de los pines de la protoward Ahora es el turno del canal derecho Identificamos cual es el pin y lo conectamos Es muy importante que en los dos extremos de los dos resistores estén conectados en paralelo es decir, se junten las dos líneas Ahora es el turno de lo que es el capacitor electrolítico Este capacitor lo conectaremos el negativo a las resistencias de 22 ohms y el positivo a un pequeño puente que conectamos para ampliar un poco más el espacio en la protoward Como pueden ver es un capacitor electrolítico de 16 volts debido a que la alimentación es de 5 volts No hay ningún problema si ustedes colocan uno de 16 o de 25 volts Ahora es el turno del potenciómetro Como pueden verificar el otro extremo del potenciómetro lo vamos a conectar a negativo y dejaremos libre el pin central Como pueden ver ahí ya conectamos el negativo del potenciómetro al negativo de lo que es la fuente de alimentación o de la protoward y el otro extremo va al capacitor electrolítico el lado positivo Ahora lo que haremos es un pequeño espacio conectaremos el pin central o de ajuste del potenciómetro a un pequeño ion pero cable y nos alejaremos un poquito de ese potenciómetro para evitar amontonamiento de componentes colocaremos el capacitor de 2.2 microfaradios electrolítico la parte negativa irá conectada al pin central del potenciómetro como pueden ver y el otro extremo haremos un pequeño espacio y colocaremos un jumper en la parte positiva de este capacitor electrolítico igual como pueden ver un extremo está conectado al pin positivo y el otro a uno de los pines de la protoward es el turno del primer transistor tip 120 debemos recordar que su pin out es de izquierda a derecha base colector emisor esto quiere decir que lo conectaremos a la base del transistor el positivo del capacitor electrolítico a la base del primer transistor como pueden ver de ahí mismo de la base conectaremos el resistor de 47 kilómetros en un extremo que tengamos disponible en la protoward y el otro extremo que queda libre de este resistor conectaremos el capacitor de 100 microfaradios el positivo en este caso y el negativo irá simplemente a GND ahora conectaremos el colector del primer transistor con la base del segundo como se mostró en el diagrama anteriormente como podemos ver el pin número 2 pertenece al colector del transistor tip 120 este irá conectado al pin número 1 o la base del segundo transistor tip 120 ahora es el turno del jumper que habíamos comentado anteriormente en el diagrama esquemático que va entre la unión del resistor de 47 kilómetros y el positivo del capacitor electrolítico a el emisor del segundo transistor el emisor sería el pin número 3 si lo miran de izquierda a derecha si lo tienen frente a ustedes de esta manera ya tenemos conectado el emisor del segundo transistor con la unión de la resistencia de 47 kilómetros y el positivo del capacitor de 100 microfaradios ahora conectaremos en el mismo emisor un resistor de 22 ohms a negativo como podemos ver en el segundo transistor se conecta un extremo del resistor de 22 ohms y el otro extremo del resistor va directo a negativo sin nada más que hacer conectaremos simplemente el negativo de la protobar con el emisor del primer transistor TIP 120 que sería el pin número 3 ya solamente como retoque podemos conectar un diodo LED este diodo LED simplemente será como un indicador visual de que está alimentado el circuito conectamos el positivo del diodo LED a un resistor de 1 kilo ohm y el negativo del diodo LED simplemente a negativo de la protobar el filtro que se encuentra en paralelo a la fuente de alimentación debemos recordar que los capacitores electrolíticos tienen por la edad hay que respetarla para que no explote y listo amigos de esta forma tenemos ya el circuito armado en la protobar listo para ser probado lo alimentaremos para verificar para conectar el altavoz usen el pin número 2 o colector del segundo transistor TIP 120 y el positivo de la señal y listo amigos de esta forma tenemos ya el circuito armado en la protobar listo para ser probado y en unos momentos ingresaremos una señal de audio para que sea amplificada a través de un altavoz y a través de los transistores que sea amplificada Pues con esa información Haces tu dilución a tu motor Cámbienlo una vez cada año Revisen sus fugas Revisen frecuentemente sus mangueras Que no estén agrietadas Porque es muy triste quedarse en la carretera Porque tuvimos una fuga de anticongelante Imagínate eso Pues ahí está Cualquier recomendación Pues aquí seguimos Amigos hasta aquí el video de hoy Ya saben que se pueden suscribir Si aún no lo han hecho Píquenle a la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones Y nos vemos en un próximo video Chao